Hoy quiero hablarles de una extensión de Chrome para el control de volumen que me encanta. Con esta extensión podrás subir el volumen hasta un 600% y todo sin afectar las otras pestañas de Chrome. Para obtener esta excelente extensión lo único que necesitas es irte a los tres puntitos de la esquina superior derecha del navegador y luego busca la opción de que hice extensiones. Darle clic al botón donde dice visitar Comic Web Store y una vez en esta web encontrarás infinidad de extensiones, pero para tener un control total del volumen Chrome, sin duda alguna la mejor es Volumen Master. Solo debemos buscarla y al seleccionarla le daremos en añadir a Chrome y luego en el recuadro que sale le damos de nuevo a añadir extensión. Una vez la extensión se haya instalado les mostraré cómo usarla de forma rápida. Lo primero es anclarla para tenerla siempre visible. Para eso nos iremos a este botoncito de acá, le daremos clic y aparecerá una lista de extensiones. En este caso le vamos a dar en este botoncito a la extensión que dice Volumen Master y listo. La extensión deberá quedar anclada. Y usarla es tan simple como darle clic a la extensión y ajustar el volumen como quieras, subiéndolo o bajándolo, eso es cuestión tuya. Y recuerda, deja un like y tu comentario. Y no siendo más, hasta la próxima.